¡Que viva la lucha de las mujeres! Como veréis aquí en Andorra también muchísima gente. Vamos a colocar ahora el delantal simbólico de la huelga de cuidados en el labrador y el minero y vamos a continuar haciendo un recorrido por las calles. Siempre me ha gustado mucho, lo que pasa es que por lo visto hay más hombres que mujeres que estén en cocina. No lo entiendo, pero... Pues si sigue así mal y entre todas tenemos que cambiarlo. Y también me parece bien que hayan venido algunos hombres apoyándolo. Estamos muy contentas porque nos han apoyado, han cerrado locales, han cerrado tiendas. Esta huelga era de cuatro ejes, el eje laboral, el eje de consumo, el eje de cuidados y el eje de estudiantil. Estamos muy contentas y bueno, pues como sabréis, le han secundado más de cinco millones de mujeres en toda España. Pues porque para que vean cómo están las cosas, para que vean lo que es y lo que nosotros ya hemos vivido de antes, pero para que nos sigan viendo ahora lo que les puede llegar a pasar a ellos. ¡Nos queremos vivas, nos queremos fuertes! Hay que encontrarse, reconocerse... ¡Nos queremos vivas, nos queremos fuertes!